En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A un mes de la firma del Acuerdo para el Apoyo Federal de la Seguridad en Michoacán entre el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado, se han puesto a disposición ante el Ministerio Público 532 presuntos responsables de la comisión de algún delito. Del total de detenidos, 227 están presuntamente relacionados con ilícitos del Fuero Federal, como portación de armas de fuego, posesión de distribución de narcóticos o posibles vínculos con la delincuencia organizada. Informaron las dependencias a través de un comunicado. Destaca la aprehensión de dos de los siete presuntos líderes de organizaciones delictivas en la región, Jesús Vázquez Macías, el 17 de enero en el municipio de Lázaro Cárdenas, y de Dionisio Loya Plancarte, el 27 de enero en Morelia. Al informar sobre las acciones de seguridad y vigilancia iniciadas desde el pasado 14 de enero, se informa que las fuerzas federales asumieron el control de la seguridad pública en 27 municipios de la zona sur del estado, con énfasis en la región de Tierra Caliente. Como resultado de estas acciones conjuntas entre dependencias de Gobierno de la República, ha sido posible asegurar 189 armas de diversos calibres, 71 cortas y 118 largas, 24.528 cartuchos, 549 cargadores, 24 granadas, un lanzacohetes, 354 automóviles, casi 3 millones de pesos en efectivo y cheques, 1.357 dólares americanos. Asimismo, se desmantelaron cuatro laboratorios para la elaboración de drogas sintética, así como diversas drogas y sustancias químicas. Se liberaron a nueve personas secuestradas y se localizaron y destruyeron 192 plantíos de marihuana y 31 de amapola. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.